Bueno, pues la verdad es que entre mi pareja y yo estuvimos buscando diferentes alternativas para, pues eso, unos ahorros que teníamos y demás para poder invertirlos en vez de tenerlos parados en un banco. Pues bueno, buscamos distintos modelos de negocio y dimos con esta franquicia y la verdad es que bueno, nos ofrecieron un buen asesoramiento, nos recomendaron la situación del local, la ubicación y la verdad es que ya llevamos tres años y estamos muy contentos. Pues a ver, como todo negocio requiere su tiempo. Es necesario pues tenerlos limpios, bien atendidos, pues para que la gente que venga se sienta cómoda y se sienta a gusto. Hay veces pues eso que tenemos que venir, tenemos que venir diariamente, más o menos como una media o una hora. Y sobre todo el tema de la secadora, sí que es necesario poder limpiar los filtros de forma diaria para tener un mantenimiento y demás. Pero vamos que media hora o una hora sería suficiente. Pues tanto yo como mi pareja actualmente estamos trabajando a tiempo completo, ¿vale? Y bueno, pues normalmente buscamos también una opción que nos valiera la pena poder compaginarlo con nuestros trabajos actuales. Y la verdad es que bueno, totalmente compatible. O sea, simplemente pues o bien por las mañanas o bien por las noches, venimos a la lavandería una hora y bueno, pues podemos, si hay alguna cosilla, algún cliente que nos llame, pues podemos revisar mediante las cámaras y la domótica, controlarlo todo y resolver las dudas que le puedan surgir y sitios. O sea, que en ese sentido, tampoco necesitamos mucho tiempo y es totalmente compatible. Pues sobre todo yo destacaría un poco el factor diferenciador, el tema de la maquinaria, porque trabajan con Girbao, que es una marca muy reconocida de lavanderías industriales y aparte yo creo que lo que más le diferencia de todos es la posibilidad de que el cliente que pase una media de 30 a 50 minutos aquí entre lavado y secado, pues que pueda disfrutar de ese snack, de ese chocolate, de ese refresco en nuestra zona vending y bueno, pues que se sienta a gusto realmente. Yo creo que ese modelo, el modelo Open Group, pues le está ofreciendo eso, esa comodidad al cliente. O sea, por eso confiamos en ello.